Aquí tenemos este control EDCA, el AB321A. El control llegó porque no estaba encendiendo, o sea en el display no se podría ver nada. Vamos a energizarlo con 220. Vamos a encenderlo. Aquí podemos ver que ya él arranca, ahí nos está pidiendo el primer código de ingreso para la configuración. Podemos ver que sí podemos acceder como tal a ese menú y podemos introducir el primer código para poder realizar el resto de las configuraciones. Entonces aquí ya lo que podemos hacer es esas pruebas y lo vamos a enviar para que ellos puedan realizar el resto de pruebas ya conectado con el equipo.